Muchas gracias, saludos a todos. El X Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, se prepara desde las provincias para llegar a la cita nacional en 2024 enfocados en el análisis de las propuestas y temas que emanen de los territorios. Con tal propósito se constituyen por estos días las comisiones organizadoras en las provincias y en el caso de Camagüey, el presidente de la UNIAC en el país, Luis Morlote Rivas, insistió en la importancia de discutir desde la base la agenda de debate del evento. En la sala Che Guevara de Casa de las Américas lanzamos la convocatoria al X Congreso, luego una discusión de temas muy actuales que están asociados a los fenómenos de la pseudo-cultura y el momento que estamos viviendo en el enfrentamiento a la colonización cultural y en ese momento se presentó y aprobamos lo que nosotros consideramos el cronograma de trabajo que va a tener el Congreso, que partía de que en el mes de septiembre, como estamos haciendo en este momento, se constituyera las comisiones organizadoras en los comités provinciales, en el de la Isla de la Juventud, y luego un grupo de acciones que en este año hasta junio del año que viene. Si bien nosotros convocamos al Congreso en junio, si bien se creó la Comisión Organizadora Central, nosotros no presentamos en ese momento, como se ha hecho en otros congresos, las comisiones de trabajo del Congreso, ni aprobamos los temas que iban a ser centrales en la discusión del Congreso. Y la presidencia de la organización aceptó la propuesta que le hizo el secretariado de que una vez que constituyéramos las comisiones en los territorios, empezáramos desde los territorios a proponer los temas que son prioridades para el movimiento artístico e intelectual para una discusión de Congreso. Tratar de hacer lo menos formal posible este proceso y tratar de hacer un proceso lo más apegado a la realidad que tenemos de funcionamiento del sistema institucional, no solo de la cultura, de las instituciones de la sociedad. Yo siempre recuerdo que un Congreso de la Unión no es solo el Congreso de un gremio, ni es solo el Congreso de la Cultura. Hay una tradición en que en el ejercicio del Congreso se discute la sociedad todo. Se hacen propuestas que van más allá de los organismos de la Administración Central de estar relacionados con la cultura y los medios de comunicación y se habla de todos los temas. Moslote Rivas convocó a hablar, escuchar y tener en cuenta todas las opiniones en el camino al máximo encuentro de los artistas e intelectuales de la isla. Un Congreso siempre da la posibilidad de uno acercarse a determinadas entidades que están más alejadas del trabajo cotidiano cultural nuestro y plantearle un grupo de temas. Nos da la posibilidad además de aportar reflexiones conceptuales sobre determinados fenómenos de la sociedad. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros con la constitución de la Comisión Organizadora de esta provincia? Bueno, pretendemos que desde aquí podamos hacer las propuestas de los temas que ustedes consideren que tienen que ser los temas que van a dominar el debate del Congreso de la Unión. Y lo que le propusimos a la presidencia de la organización es que en el Consejo Nacional aprobemos las comisiones que va a tener el Congreso y los temas. Pero eso solo a partir de lo que desde nuestros comités se genere como prioridad. Es una manera de horizontalizar un poquito el trabajo de la organización. Creada el 22 de agosto de 1961, el camagüeyano Nicolás Guillén, poeta nacional de Cuba, fue fundador y primer presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba que tuvo como antecedentes y mero las palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel Castro aproximadamente dos meses antes. En la convocatoria al X Congreso de la UNIAC, se ratifica que uno de los mayores retos de hoy y mañana consiste en continuar estimulando el diálogo y la participación de los miembros en la vida cultural y social del país, objetivo que se materializa desde los pasos iniciales que se dan en las provincias, camino a la cita de junio de 2024. Desde la ciudad de los Tinajones, Juan Mendoza Medina en Radio Habana, Cuba.